El Parlamento de Canarias El Parlamento de Canarias El Parlamento de Canarias El Parlamento de Canarias Buenas tardes Lucas, encantada de estar aquí La verdad Es un placer tenerte aquí Verónica La verdad Igualmente Es un placer tenerte igualmente Verónica, estábamos diciendo 3 años 3 años que llegabas como autónoma Nos lo decías al principio Que has conseguido sobrevivir Tú y tu pareja se han independizado Han conseguido vivir cada uno de los suyos De lo que les gusta Y dedicarse exclusivamente a ello ¿Cuál es el secreto? Pues bueno, el secreto es No sé Dibujar muchas horas en casa Realmente creo que Tiene que ver mucho La planificación Y el Tener paciencia Tener una organización Del negocio Que estás haciendo Y Pensarlo todo muy bien Porque no puedes ir Y invertir un montón de dinero A lo loco En cosas que a lo mejor No van a producir Entonces tienes que fijarte muy bien En ser un estudio de mercado Bueno Eso Pensar muy bien las cosas Creo Como para aguantar Y no sé Optimizar Verónica ¿Es tan importante Para sobrevivir Siendo ilustradora Y siendo autónoma La formación empresarial Como la formación artística? A ver Realmente Formación empresarial Diría que es importante El problema está En que no hay mucho acceso a ello Porque normalmente Obviamente en las universidades Pues como que te enseñan Básicamente pues Lo que estás estudiando Y poco más Pero nadie te enseña A nivel burocrático Ni a nivel administrativo Nada De lo que tienes que hacer Ni cómo darte de alto autónomo Entonces Todo eso queda un poco De tu parte Entonces cuanto más puesto Estés en el tema Por tu cuenta y tal Siempre va a ayudar A que No sé A que no te estafen A que no te equivoques A que No te falte un papel Lo que sea Y hay que estar leyendo mucho Sobre cómo hacer las cosas Eso sí Eso realmente es importante Sobre todo seguir Continuar formándose Verónica ¿Cómo te ha afectado La reforma de la ley de autónomo? Bueno a ver La verdad Es que Pues yo creo que a nadie Le afecta positivamente At this point ¿Sabes? Porque no ayuda a nadie Realmente Seguimos casi que igual O sea La base mínima Es prácticamente Lo mismo Que ya se pagaba Entonces como Pues estamos igual Que nos quedamos ¿Sabes? Solamente se benefician Por los ricos Los que cobran muchísimo Y los que tienen empresas Que mueven mucho dinero Que realmente se ven Se han beneficiado Para que paguen menos Pero nosotros es como que Pues aquí estamos Seguimos Beneficiado por el tope Por lo alto ¿No? Claro O sea Cuanto más ganas Menos vas pagando Entonces Pero Mientras ganes poco Pagas una burrada Respecto a lo que tienes que O sea A lo que te quitan Y a lo que vas ganando Y es como No sé Pero aún así Tú no te desanimas Continúa Adelante Y sigues planteándote Más Más proyectos Y una cosa que me sorprende De verte A ver Nos hemos encontrado En más ocasiones ¿No? Has participado En todas las ilustradas Te hemos hecho entrevistas Para el salón Hemos contactado contigo Varias veces Pero que Que si comparamos Esa entrevista De hace tres años Cuando comenzó Encuentros con autoras Y comparamos Esta de ahora Una cosa que sigue Prácticamente igual Es el El ánimo que tienes Ah pues sí Porque la verdad O sea Yo siempre he tenido Muy claro Que esto es lo que quería hacer Y después de Haber pasado Por muchos trabajos Yo ya pienso En plan De no quiero volver ahí O sea Después que has pasado Por trabajos normales Como quien dice En plan Rollo cajera Rollo dependienta ¿Sabes? Tú dices No me apetece Es que no me apetece Entonces Estás allá full Para tratar de eso Sobrevivir Y pues estás todo el día Dándole a la cabeza En plan de A ver ¿Cuál va a ser El siguiente producto Que voy a sacar Que me va a ser millonaria? Oye Verónica Antes de continuar ¿Hay alguna profesión A la que no volverías? Yo he pasado por muchas Y solo hay una No volvería porque la deteste Sino porque me parece La más dura Y la que más hay que respetar Que es la La hostelería Esa de verdad Creo que es la última A la que volvería Si no me quedase Más remedio Pero hay alguna Que particularmente A la que no quisieras volver A ver O sea Como profesión No Sino más bien como trabajo Diría que Pues A ver La hostelería Yo no he estado Como tal Pero sí que he participado Como en ferias Haciendo Pues la típica camarera Y tal y cual Para Servir mensajes Y todo eso Y es horrible Es horrible Pero como no estuve Mucho tiempo No puedo hablar Enteramente de eso Entonces diría que Lo de dependiente de tienda Es fatal O sea A mí eso de estar en la casa Y estar contando el dinero Pero yo hago Que el empresario Se vuelva pobre Porque a mí Se me van a faltar Las matemáticas Así que Yo no puedo No puedo Realmente es importante Pero gracias a Que existe la calculadora Pero cuando estás ahí Con el cliente No puedes entrar Con la calculadora Entonces como Bueno Verónica Podrías contar el dinero ajeno Porque el tuyo Bien que lo cuesta Porque últimamente Hombre claro Tú sabes Para lo suyo Tiene que estar ahí Al dope Tiene que estar rápida Verónica Hay varias cosas Que has desarrollado Durante estos años Y una de ellas Ha sido Seguir trabajando En tu página web Uno de los puntos de venta Una de las cosas Que te generan ingresos Es todas esas ventas Que haces A través de la página web Una página web Por cierto Que creo que la comenzaste Hace tres años Cuando comenzamos Con estas charlas virtuales Sí O sea Básicamente Todo este tiempo Lo he dedicado Pues a construir Básicamente Mi tienda online Actualmente Yo tengo la plataforma De Etsy Pero ahora mismo Estoy como Migrando un poco O compartiendo El contenido También en En Bicartel O sea En otra web Para no tener que Depender como De una tercera plataforma Que Bicartel Sigue siendo otra plataforma Pero no funciona igual Entonces He estado pues como eso Haciendo que la tienda Evolucione Y Y sí Básicamente Me he dedicado a eso Y a Y a mejorar Los productos A mejorar Los sitios En los que los muevo Y demás Y como O sea ¿Has tenido que aprender También a manejar La página web? ¿La gestionas tú misma O O O la manejas Alguien externo? No A ver Realmente No No es como que yo Gestione la web En sí Porque como te comentaba Esto está En una plataforma Vamos a decir Como un Amazon ¿Vale? El sí es como Amazon Pero para Gente que hace Cosas a mano Pues Un rollo más artesanal ¿No? Y para artistas y tal Entonces No es como que Tienes que gestionar la web Sino tú Tienes como Una interfaz de usuario Y tú vas ahí poniendo Pues tus cositas Y tal y cual Todo muy rollo secretaria En plan Subo documento Bajo documento Subo foto Bajo foto Y ya está Entonces no hace falta Nada muy técnico Oye Verónica Nos está comentando Por aquí Crisol Rodríguez Crisol Crowley Creo que lo he dicho bien Sí, sí, sí Vale Por si acaso Nos dice que el ánimo Es gracias al Al comeback De Play Kids Si no me equivoco ¿No? Sí, sí Hay que ahorrar Para el concierto Que la entrada No se paga sola Sí, es que también Y Tammy Rodríguez Responde Unidas por los niños Sí, sí Sí, la verdad Que eso también Motiva mucho Porque a ver Últimamente En el último año Tanto ella Como yo Y bueno Mis amigos En general Nos hemos hecho Muy fan De Street Kids Muy fan Del Capop Antes no éramos nada De Capop Pero bueno Ahora puedes verlo Por aquí atrás Y por aquí Nos hemos hecho Como ultra fan Y claro Siempre estamos en plan De venga va Para cuando anuncien El World Tour Ahí vamos a estar Tenemos que tener El dinero para la entrada Tal y cual Y lo mismo fue Cuando vinieron a París Hace En abril Estamos en plan De venga va Para esto Hemos trabajado Muy fuerte No sé qué Y nos pagamos Ahí la primera fila Tuvimos ahí Nos saludaron Nos vieron O sea Increíble Eso hace que Diga Vale Merece la pena Pagar casi los 300 euros De autónomo Que me cobran cada mes Ha valido la pena La conversación continúa Porque Crisol le dice Que van a venir a Europa Tami Que hay que vender Al alma Para ese concierto Sí, sí O sea Crisol tiene la creencia Básica De que vamos a ir A Europa O sea Ella lo sabe Ella está vibrando Durísimo Ah Porque no está confirmado Es una intuición No, no, no Esto es una intuición De K-popper Pero sí Ah, vale Sí, sí, sí Oye ¿Qué tal es el público De K-pop? Verónica Responde bien A la hora Me refiero El público de K-pop Responde bien A la hora De comprar El tipo de productos Que tú vendes Sí, sí La verdad La verdad Es que me ha sorprendido Porque como te comentaba Esto es algo como nuevo Para mí O sea Hay montones Como decimos Crisol y yo Montones de viejas Que nos estamos Haciendo capos Pero ahora Porque esto siempre Tiene como un público Un poco más joven Pero hay montones De chicas de nuestra edad Que se están animando ahora Y la verdad Es que ha respondido Súper bien Yo no me lo esperaba Para nada Porque decía Bueno, ahí me va Yo hago un par de retratos De esto Pero en plan Porque me gusta Y ya Pero de repente vi Que en los eventos Y en la tienda Como que me ha gustado Un montón Y me pedían más Y más Y fue como Como que también Puedo incluir esto En mi catálogo Entonces Sí, sí, sí Y entonces Claro La verdad es que La respuesta ha sido Brutal Muy buena Verónica ¿Crees que es imprescindible Que eventos como Santa Cruz Comic O otros eventos similares Sigan incorporando O sigan no O incorporen el capo Dentro de su oferta cultural? Sí, sí O sea Esto es un sí rotundo Yo lo propongo Para que Lo hagan En los siguientes eventos De verdad Y que le den En plan Como una voz Súper grande Porque es que Nadie te levanta Al evento Como unos capo Pero honestamente O sea El día del capo Se montó una fiesta En todos los eventos Que tú dices Madre de Dios Es brutal O sea Y realmente Con que pongas Un par de concursos De capo Un par de sesiones De covers De baile Y tal y cual Y todo esto Se te llena Es que se te llena Porque aquí Entre que no hay mucho Y entre que Los capo Son realmente Un público Súper, súper fiel Es que eso Vamos Éxito rotundo Verónica ¿Cuál es el éxito? Yo que generacionalmente Yo creo que esto Ya me adelanta Por la izquierda Por la derecha Por arriba Y por abajo ¿Cuál es el éxito Del capo? ¿Qué es lo que hace Que haya ese movimiento De masas? Porque si uno se pone A pensar en los salones Del cómic Hace 3, 4 años La gente venía en masa Porque estaba muy influida Por las películas De Marvel Por todo el cine De superhéroes Que en aquel momento Creo que vivía Su momento dorado Y ahora Parece que Las tornas Están girando un poco Y se está yendo Hacia esa cultura Surcoreana Que es lo que Lo ha generado Que es lo que crees Que ha causado Esta No es una inversión De polos Porque no tienen Por qué estar Situados en puntos opuestos Pero sí que Este giro Hacia lo surcoreano Pues mira Yo creo que aquí Lo que ha influenciado Realmente es La cara de Hyunjin O sea Esta persona Ustedes han visto Los guapales de esta persona Pues como él Hay así De los capos Entonces son gente Realmente Es la belleza La belleza O sea La belleza no Y la música Es super super pegadiza También Y realmente O sea Así que te enganches O sea Tú dices Guau Esta gente La podría estar viendo Todo el día Por lo creativos que son ¿No? Y lo bellísimos que son Y aparte de eso La música Pues tú la escuchas Y la escuchas una vez Y tú dices Ah mira Está bien No sé qué Pero luego se te queda La cancioncita a la cabeza Y dices La voy a poner otra vez La voy a poner otra vez Y cuando vienes a ver Llevas toda la tarde Con una tremenda playlist Y has descubierto 80 grupos nuevos Y aparte de eso Las photocards O sea Hablemos de las photocards Porque Esto Obviamente Los cartones Como decimos Porque estamos aquí atrás Esto es coleccionable Bueno es loca A la gente O sea Esto es una cosa La gente pierde la cabeza Porque dicen Claro Quiere esta foto Quiere esta otra foto Y al fin y al cabo Son los cromos de siempre ¿No? Sí Básicamente es lo mismo Pero con caras guapas Entonces claro Entonces claro Eso ha hecho que la gente Pues tenga como Ese afán ¿No? Y no sé Son como muchas cosas O sea Esa gente Tiene una Una fórmula No sé Reyes del marketing De verdad Dice La conversación Continúa por aquí Verónica No sé si la estás siguiendo En la caja de chat Crisol está muy activa Hombre A ver Es que Crisol ahí Crisol está on fire Dice Verónica La reina de la isla En Merchandising De Capo Nos dice por allí Crisol Se ha reído Se acaba de reír mucho Con tu expresión Lo de cromos Con caras guapas Creo que básicamente Esa es la definición De los cartones La mejor definición Que se podía hacer De los cartones Verónica Por aquí David Torres Dice que la edad Da igual Lo importante Es el alma ¿Para cuándo Láminas de Twice Y Blackpink? Sí No También Realmente también Me gusta un montón Twice y Blackpink Lo que pasa es que Me he ido como Centrabando En Stray Kids Que es como mi main Pero no descarto No descarto Hacer de más Lo que pasa es que Necesito tiempo Necesito tiempo Pero poco a poco Que seguramente Caiga algo Por aquí también Nos manda un saludo Silene Garrido Que se acaba de unir A la conversación Y me imagino Que hay también Más conversación Sobre lo que estábamos Hablando del K-Pop Cami Rodríguez Cáceres Que dice Por favor y gracias Que lo añadan Ya a los eventos Se refiere Hace unos minutitos Verónica Están pidiéndote por aquí Voy a recuperar el nombre Que no me quede con él David Torres Está pidiendo Que por favor Que hagas esas láminas De Twice Y de Blackpink Pero estás ocupadísima ¿Qué te está pasando? Verónica ¿Qué te ocurre Que no tienes tiempo Para nada? ¿Qué te voy a parar De octono? O sea ¿Y ese concierto? ¿Y ese concierto? ¿Y el concierto? ¿Y el concierto Ficticio? ¿Y el concierto? Yo también lo tengo Sí señor No, o sea Es que a ver Yo estoy todo el día Pues aquí Dibujando láminas Y no solo de K-pop O sea Yo también hago Muchas láminas literarias O sea Yo tengo como dos vertientes En plan Están las literarias Que básicamente pues Mira Esta fue la última Que saqué La de Evan Yelling y Jax Del libro de Era hace una vez Un corazón roto Y Claro Yo estoy todo el día Entre leyendo libros Y Escuchando la música De K-pop Y tengo que estar Súper así Para estar produciendo rápido En plan Venga La lámina de este libro Luego la lámina del siguiente Venga va Y No sé O sea Estoy todo el día en eso Y es por eso Que se me ha dado el tiempo Está preguntándonos Alicia Barjola Que le mandamos un saludo Que donde está la charla Y recordamos Vamos a tener que Seguir contando La red de salón Que nos mudamos a la página Como decíamos antes De la fundación Cinecomic En lugar a la página De Santa Cruz Cómics David Torres Insiste Vero que todo tu trabajo Es magnífico Nosotros nos sumamos Muchas gracias David Y Decíamos antes Que tienes que saber Vero de vertiente empresarial Pero también tienes que saber De marketing Porque Cuando te vas A los eventos Cuando vas A los stand A trabajar Tienes que estar pendiente De que es lo último Que se está llevando Para poder hacer material Relacionado con eso E intentar Hombre Pues que al final Lo que tú también quieres Es que tu arte Se distribuya Se venda Y llegue al mayor número De personas posibles Porque recordamos Porque recordamos Que gracias a eso Pues se puede ir A ese concierto Ficticio En algún punto de Europa En algún punto de Europa Pero va a venir Sí Hay que estar muy pendiente De qué es lo que se está llevando Y tal Sobre todo Cuando te dedicas a algo Que O sea A esta profesión Que es como tan cambiante Y tan De tendencias ¿No? Porque tú Lo mismo es O sea El equipo siempre Tiene fuerza Pero este año O estos últimos años Ha sido como una cosa Tremenda Entonces tú dices Venga va Voy a ver qué está pasando Con esto Y empiezas a meterlo O empiezas a ver Por qué la gente Habla tanto de este libro ¿Qué pasa aquí? Entonces Te lo lees y tal Y dices Ah ya entiendo Entonces tienes que estar Como estudiando A ver O de qué otros fanartes Hacen la gente Y tú dices ¿Por qué están dibujando de esto? Y empiezas a ya mirar Entonces es un research Constante Que hay que estar haciendo Porque si no Te duermes Y adiós ¿Y quién te paga el autónomo? A ver ¿Quién? Es que es un estudio De mercado constante Que a veces uno no se da cuenta Pero es aplicar Las normas básicas Del marketing A veces igual Sin ponerles nombre O ponerles etiqueta Pero para seguir Continuar esa investigación Esa prospección de mercado Y es una parte importante ¿No? De esto Y de la misma forma Que también para ti Se ha vuelto importante El TikTok Si no me equivoco Sí, también De tu tienda La promocionas No solo por Instagram Sino también por TikTok Sí, o sea Es que mismo El otro día Subí un TikTok Pues precisamente De Hyunjin Que hizo un directo Y tal y cual Y dije Voy a hacer un sketch Pero super a lo tonto ¿Sabes? Dijo Voy a hacer un sketch Así mientras está Porque me pareció Que se ve bien Y no sé qué Lo subo a TikTok En plan Hice un par de tomas Y tal y cual Lo subí super casual Y aquello empezó A recibir de visitas Que yo digo Madre mía Y entonces tuve que coger Y lo puse en la tienda Corriendo Porque digo Bueno, se ve que A la gente le gustó ¿Sabes? Entonces TikTok Es como que te da Una puerta Bastante grande A la gente Y a ver Esto no es algo nuevo No es algo que yo Tampoco estoy descubriendo ahora Sino siempre Desde que yo vi Que empezó TikTok Dije Vamos a meternos aquí Desde hace años y tal Y he ido viendo Cómo he ido cambiando La plataforma Qué cosas se han ido Llevando últimamente y tal Y siempre he tratado De estar como presente ¿No? En plan Es verdad que estoy Más en Instagram Pero siempre No dejando TikTok de lado Porque es muy importante Y a la mínima Que te pongas algo Se vuelve super viral Y la gente Te lo pide y tal Noticias por aquí Crisol No sé si estás de acuerdo Que Verónica Tú eres una chica Del siglo XXI Sí, sí, sí Básicamente Una chica trendy Una chica del futuro Podemos decir Sí, sí, sí Sí, porque claro Siempre estoy como viendo Tantas cosas y tal Y dice Bueno, hay que estar en todo ¿Sabes? Pero aparte Bromas aparte ¿Cuál es el secreto Para no cansarse uno En el camino Haciendo tantas cosas? Aparte de pues Lo que hemos ido diciendo ¿No? La cota autónomo El concierto físico Pero ¿Cuál es realmente El secreto? Si es que hay alguno Para aguantar El ritmo Que tú llevas todo el tiempo A ver, pues Creo que también Tienes como que facilitar Te las cosas Quiero decir O sea No es lo mismo A lo mejor Que tú digas Bueno, me independizo Y me pongo a ser autónoma En pleno centro de Madrid En donde los pisos Son súper, súper caros En donde También el IVA Está ahí Plan Que te hablan No sé Un montón de cosas Que tú dices Bueno, tengo que ser realista Y tengo que mirar Cómo hacerlo Entonces No sé O buscas Pues economizar También tus cosas Y dices Bueno, no voy a poner aquí En las historias más caras Del país Entonces tú dices Bueno, voy a buscar algo Adaptado al presupuesto Entonces tú Con ciertos factores Con los que vas jugando Dices Venga, va Vas haciendo que Sea más llevadero Todo el camino Y que a lo mejor Pues no te arruines El primer año Y digas Bueno, pues no puedo ¿Sabes? Entonces Creo que es un poco eso Y también El rollo de que disfrutes Lo que hagas O sea No puedes estar ahí Como solamente dibujando Por dibujar Porque algo está de moda Y a ti no te gusta ¿Sabes? Porque yo qué sé O sea, hay montones de cosas De mangas y de animes Que también están de moda Pero yo no dibujo sobre eso Porque no es No es algo que me llame En el momento Que no quiere decir Que no me guste el manga Y el anime Sino algo En concreto o algo Digo, esta serie de moda Que se pone Pues no, a mí no me llama No lo voy a hacer ¿Por qué sí? Porque me voy a cansar Me voy a quemar Entonces tienes que hacer cosas De las que tú disfrutes Y el público lo nota De verdad O sea, es que Desde que yo por ejemplo Empecé con el Triki Y yo hacía solo cosas de libro La gente decía Venga, va Como vemos que lo disfrutas Hay gente que se ha metido También a escucharlos Y demás Y entonces ya empiezan También a entender De qué estoy hablando Y hablan conmigo de eso O sea, es como una rueda Entonces disfrutarlo Creo que es un punto clave Carolina Victoria Garrido También nos manda un saludo Ahora mismo justo En la caja de comentarios del chat Que también se ha unido A la conversación Y creo Pero yo no sé si me equivoco Porque también Luego pasaremos por ello Has tenido un año muy activo Creo que has pasado Por la Tecnocom Por Madrid Por Barcelona Por Valencia En diferentes eventos Viendo también un poco El barullo que se ha montado En el chat El pequeño gallinero Que se ha montado En un minuto Que a mí me parece fantástico Ojo, eh Creo que también Si no me equivoco Esas amigas Que has ido haciendo Esas amistades Mejor dicho Que has ido haciendo A medida que Has ido creciendo Como artista También son fundamentales Para aguantar Esas ganas Siempre te hemos relacionado Creo que no es un secreto Ay, se cortó Se cortó un pelín La llamada Y no te escucho La otra De hecho Siempre que se les ve No Lo que decía Era un poco Las amistades No sé si me oyes ahora Sí, sí Las amistades Que en muchas ocasiones Se forman Dentro de este camino Cuando uno va creciendo Como artista Es también lo que ayuda A que uno se anime No se quede en el camino Esos compañeros de viaje Vamos a decirlo así ¿No? Crisol Siempre ha estado Muy vinculada contigo Que es lo que Lo que decíamos Pero también con el tiempo Se han ido uniendo Otras Otras artistas Otros artistas A ese grupillo Creo que eso es Lo que también hace Que esto merezca la pena Sí, sí O sea La gente que vas conociendo Por el camino Y las relaciones Que vas haciendo Pues obviamente Esto te abre muchas puertas Te abre la mente también Porque No es lo mismo Si tú estás Por ejemplo Simplemente aquí Y dibujas Pues sobre tu mundo Y ya está Sino que vas Sino que vas Conociendo Cómo piensan otras personas Que le gustan otras personas Y te va ayudando A tener una visión Como global ¿Sabes? Y aparte te acompañan Pues como dices tú En el viaje ¿No? En plan Yo qué sé Que eso también era Full libro Y yo le dije Junto pues con Con mi otra amiga Con Eva En plan Bueno Lo hicimos las tres Pero fue como Vamos a ver sobre esto De K-pop tal Y entonces ella dijo Venga va Y entonces nos metemos Las tres en esto Y luego se lo contamos A otros amigos Y tal y cual Y entonces va como Corriendo la voz Y creo que Que eso es importante ¿No? Por lo que vas compartiendo Con otra gente Lo que puedes ir sacando De ellos Y que siempre ayuda ¿No? Tener a alguien O sea No es lo mismo Estar solo en esto Que también O sea Esto es una procesión Muy solitaria Porque yo estoy sola Aquí en mi casa 24-7 dibujando Pero Tener gente Con quien compartir Estas cosas Que estás haciendo Es muy importante Ayer hablaba Con un artista Que creo que nos está También escuchando ahora Con Alicia Warhola Y me decía Yo no lo conocía Yo no sabía Esta costumbre Pero que muchas veces Los dibujantes Cuando están trabajando En casa solos Los artistas Cuando están trabajando Solos en casa Tienen la costumbre De hacerse un Skype O hacerse una videollamada Y mientras trabajan Estar hablando Con alguien al otro lado Sí, sí O sea, eso es algo Que hacemos bastante También O sea, nos llamamos Y vamos viendo Yo qué sé Eso es lo mismo Los vídeos de Tregid O vamos comentando Un libro O vamos No sé Vamos hablando Nos vamos mandando También notas de voz Vamos escribiendo Todo el rato O sea, tú estás solo Pero estás acompañado Es como si que tienes Compañeros de oficina Pero que no están ahí Como tal Entonces Es eso Solo por acompañado Un poco así Qué bueno Bueno, le enviamos Creo que se ha unido Al grupo recientemente Dice por ahí Crisol Que sigue hablando Es Alicia ¿Dónde está? Aparece Sí, sí Yo sé que está Al otro lado Está en la sombra No sé si se unirá Al foro que hemos montado Aquí en la caja De comentarios La verdad Ah, mira Hola, mira Nos lo dice por aquí Ya se acaba de manifestar Ya la veo ya Sí, sí, sí Un Skype Un True Crime Una cosita Dice por aquí Creo que eso es un chiste interno ¿No? Pues sí O sea Tú sabes Aquí Ellos van diciendo Sus cosas De nuestro pequeño mundito Bueno, nos entendemos Bueno, me encanta Que se haya mantenido Esta conversación Esta charla paralela Porque Alicia Además recientemente Es una de esas personas Que se ha unido ¿No? Al mundo de los De los De los stand Y de los eventos ¿No? A participar Sí, también Que es lo que Que estaban coincidiendo Una vez que las Que las Encontré juntas En la Comic Camp ¿No? En Gran Canaria Sí, sí Creo que había sido Un momento Que hayan coincidido Las tres además ¿No? Sí Pero has pasado Por cuatro eventos Este año Sí, exacto Tres fuera de Canaria Tres de ellos Fuera de Canaria Sí Hablábamos que a veces Es un poco complicado ¿No? Compaginar Ayer era el Día de Canaria Compaginar esa Canariedad La Canariedad Con estar presente En esas cosas Que se hacen fuera Sí, sí O sea La verdad es que Siempre al estar Fuera en Canarias Cuesta un poquito más El llegar ¿No? Pero A ver Mucha gente Cuando estamos En los eventos Nos dice Pero vienes de Canarias Pero ¿Cómo es posible? O sea Imposible Venir hasta aquí De Canarias Y tú dices Bueno, pues ¿Cuántos días Llegas nadando? Sí, sí Un poco así Y tú dices Espera, a ver chico Te subes al avión Y ya está Y llegas como cualquier Persona Entonces Como que Lo ven muy imposible ¿No? Realmente se puede O sea Simplemente Obviamente Te va a llevar Más inversión Que el que viene Yo que sé De cualquier lado En tren ¿Sabes? De Torremolinos A Madrid En tren Pues ¿Entiendes? Es más sencillo Pero Se puede hacer Y bueno No sé O sea Yo llevo muchos años Haciéndolo Y Te lo trigo conté Llevo como Ocho años Yendo a eventos Por ahí Ocho o nueve años No sé Ocho o nueve años Se dice rápido Sí, sí O sea Yo no sé En qué momento Ha pasado todo esto Pero Ahí he estado Y obviamente No desde el minuto uno He estado en Madrid Exponiendo ni nada Sino He ido como Poquito a poquito Y claro Pues Obviamente Aunque estés en Canarias Pues se puede hacer Sin problema Y ya está eso Y cada vez se van viendo Más artistas canarios En las yapas Que antes siempre estábamos Cris y yo solas Así en plan Siempre había alguno más Y tal Pero Poquita cosa ¿Sabes? Y ahora es como que Mucha más gente Se va animando Y Y bueno Siempre nos se va Haciendo más positivo Ver que la movilidad Se va facilitando Y que están abiertos Pues también a recibirnos A nosotros Que Canarias también existe También existe Sí, 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 sí Alicia Borjola Dice por aquí En esta En la charla Que también está interesante Este debate virtual Que se ha montado Paralelo Mejor dicho Que se ha montado Dice Crisol Crisol y Verónica Son mis modelos A seguir En esto de los eventos Poca broma Claro Yo esto no sé Si Alicia se los ha contado Pero En esa En esa experiencia De la Comic Can Yo la puedo A Alicia La cogí De guardarropa Le fui dando Allí La mochila Se supo Me imagino Que lo contaría Hombre No Sino que También lo hacen Con nosotras La gente Pero es normal Porque tú estás ahí Y a lo mejor Te viene un amigo Cosplayer Que tiene una mochila Tremenda Y tú dices A ver chicos No estés cargando Con esa mochila Por Dios Dejala aquí Y luce el cosplay Y luego ya viene Y luego ya viene Oye Ella es muy buena Anfitriona En estos casos Yo con ustedes No tenía el gusto Ya lo haré En otra ocasión Pero ella es muy buena Anfitriona Y estábamos hablando En ese momento De lo espectacular Que estaba El están Que habían montado Crisol y tú Recuerdo que esa conversación Existió Ahora que estás diciendo Lo de los modelos A seguir Eso también fue una parte De todo el planteamiento Marketiniano Que todo lo que está vendiendo Entre por los ojos Claro O sea Siempre es una cosa Siempre Crisol y yo Sabemos que nuestro stand Suele llamar bastante la atención Pero realmente Es porque todo eso Está estudiado O sea Llevamos años Detrás De ver muchos stands Y después de haber ido A muchísimos eventos Como te digo Son 8 o 9 años Por lo más yo Que llevo yendo A los eventos Y viendo qué hace la gente Cómo exponen las cosas Y tal Y yo digo Oye pues también voy a hacer esto Pero a mi manera En plan Nunca como copiando a otro Ni nada Sino diciendo Pues voy a ver Como yo que se lo pone En un cartón pluma Pues mira Voy a ver cómo me diseño Yo el mío Y lo hago O tratar de ir expandiéndolo Y tal Para que Siempre Esto es como una competición De ver que Que stand Es el más llamativo ¿Sabes? Entonces Tú tienes que destacar Entre todos los artistas O sea En una Japan Pueden haber perfectamente 400, 800 artistas Y tú estás ahí En medio así en plan Oli Vengo yo con mis cuatro dibujos ¿Sabes? Entonces Tú tienes que montar una fiesta Literalmente En ese stand Para que la gente te vea Porque si no Es que te vuelves Siendo un duro a Canarias Y no es cuestión Oye ¿Hay alguna diferencia Entre los eventos De fuera Con los de Tenerife O con los de Canarias Al margen de que Me imagino que Hombre Evidentemente La afluencia de personas No tiene comparación Me imagino que eso Es incomparable Claro Pero ¿Hay alguna diferencia? ¿Alguna cosa que digas tú? ¿Esto lo echo de menos? ¿O esto podría ser en Canarias Y sería fantástico? ¿Qué diferencias notas? A ver Es que Realmente Antes Sí podría decir Que Que había más gente Que iba a las Japan Que aquí Y tal Pero últimamente Las Japan Han O sea Han perdido un poquito De público Por cosas que han pasado Y tal Pero Entonces tú Ha habido un par de eventos Que tú dices Viene más gente Aquí en Canarias Que en Barcelona ¿Sabes? Entonces Desgraciadamente Ha sido así Un par de veces Entonces Como te decía Al principio Todo depende un poco De las situaciones Y tal Pero Sí que Por ejemplo Aquí Eso El enfoque Que le dan al K-pop En los eventos No se ve Tanto en la península O sea A ver Hablamos con gente Y es como que ellos creen Que sí Que allá es súper fuerte Y tal Pero Pero no No Es que ellos Han visto la fiesta Que se monta aquí Con los K-pop O sea Literal Que te ponen Te ponen tu escenario Que parece de Lady Gaga O sea Literal Con el que los K-popers Bailen Y tú dices Esto O sea Realmente Si lo hicieron en las Japan O sea Lo poderosos Que serían Y no lo hacen O sea Tienen su escenario Y hacen cositas Y tal Pero no No le dan el enfoque Que le dan aquí Aquí el tema del K-pop Es súper fuerte En Canarias Y lo hemos notado mucho En comparación con allá Que mira que allá Hay gente Y hay gente muy fan De todo y tal Y ahí están puestos Las fanbase De todos los grupos Y tal Y hacen eventos Ellos propios Pero El tema De eso del K-pop En los salones Del manga Y todas estas cosas Aquí se ha ido reflejando Muy bien Mejor que allá Podría decir Honestamente Y de resto No sé También como que Los eventos aquí Los hacen con amor O sea Es otra cosa Que también he notado En plan O sea No es como que Los de allá Estén mal Ni nada Por el estilo O sea Realmente Sobre todo A la Japán de Madrid Que la hacen en IFEMA Está súper bien Pero aquí es como que Se le da cierto mimo Como que lo hacen Todo muy cute En plan El cartelito corporativo Que sea igual De la cenefa Que el cartelito De la pared Y que la alfombra Combine con Con los colores Del mismo cartel No sé Es como que Pequeños detalles Que tú dices Aquí se curra mucho La imagen Y la verdad Es que Es algo que se agradece Es lo que Lo que he notado Más así Que es como que Atención al detalle Y el K-pop Aquí el K-pop Se vive O sea Total Entonces Tienen que aprender De nosotros Por lo que estás contando En ese sentido Sí O sea En ese sentido Yo animo A que simplemente digan Oye Vamos a ver Cómo están haciéndolo En Canarias Yo qué sé Y que digan A ver si le pueden dar Más fuerza Por ahí A ese punto O sea Obviamente Aquí también hay cosas De las que pueden aprender En Japan Y de hecho Hemos visto Que los organizadores Y tal Han estado interesados En cómo se hacen Las cosas En la Japan Weekend Para mejorar Los eventos de aquí O sea Creo que es un poco Retroalimentación Digamos No Pero me parece Magnífico Que lo comentes Me parece magnífico Que lo comentes Verónica Porque muchas veces No valoramos Lo que tenemos aquí Muchas veces Se hacen los eventos Los eventos Se pierden Se transforman Desaparecen O se convierten En otra cosa Y no nos damos cuenta Hasta que Dejan ese hueco Ese vacío Y a lo mejor Tenemos aquí Realmente Una comunidad Referencial A nivel nacional Con respecto A lo que Estamos hablando Del K-pop Y no nos damos cuenta Y no lo valoramos Y tenemos una gala Lo comenta por aquí Crisol Tan importante Como es la gala Corazón de Oro Que es referencial Y a veces No ponemos No ponemos El acento En esas cosas Exacto Es que a ver Canarias Tiene un problema Que es que No valoran Lo que hay aquí ¿Sabes? Y bueno A ver A mí también Me pasaba O sea Yo fui la primera En decir Cuando terminé De estudiar Pues me voy Me fui a Barcelona ¿Sabes? Y decir Aquí no hay futuro Aquí no hay vida Pero cuando estás allá Empiezas a Como dice Como dice mi novio En plan Estar fuera Te da perspectiva Y entonces Tú empiezas a ver Y dices Oye Pues como que En Canarias En verdad Las cosas No están tan mal O sea No están tan mal hechas Como uno piensa Al principio Porque no has viajado No has visto el mundo Que eso es Antes Y empiezas a ver cosas Y dices En verdad Aquí se lo borran un montón Sobre todo A nivel eventos O sea La TLP La TIG El segundo El cómic Han estado En plan Super currados Y tú dices Antes no lo ves O sea Pero cuando tú vas allá Y vas a la mujer A otro salón Y resulta ser más flojito O resulta que no es tan bonito Como los que hacían aquí No sé qué Empiezas a valorar Lo que hay aquí Y creo que es importante ¿Sabes? Que le den ese valor Para que no se pierda Porque Muchas veces Pasa eso Que al final Los eventos Se dejan de hacer Y tal Y tú dices Pues con lo bueno que era ¿Sabes? Y cuando lo dejan de hacer Es que la gente lo valora Que es lo que siempre pasa En la vida Pero no Hay que valorar Lo que se hace Nos decía Esta mañana Teníamos una reunión Con Mauro Rodríguez Que es la persona Que encargaba De llevarnos Todo el aspecto audiovisual De Santa Cruz Comics El pod Todo La grabación de vídeos Sí, yo lo conozco Mauro Bueno, sí, claro Evidentemente Hemos grabado con él La entrevista ¿No? Mauro Claro Nuestro Mauro Él tiene una Eh Mauro además Tiene Define Santa Cruz Comics De una forma muy acertada Que luego con el tiempo Comprobamos que es verdad Y que es un evento Para gafapastas Y claro Yo cuando al principio Me lo decía Decía bueno ¿A qué se referirá? ¿No? Y luego es cierto Que la gente que venía de fuera Nos decía que No encontraba un evento Con tal cantidad Y que se Donde se cuidase tanto El material es positivo Sí, sí, sí ¿Qué es eso? Que uno Cada evento Tiene su particularidad Su peculiaridad Y sus cosas ¿No? Pero uno no se da cuenta Hasta que accede fuera Y hombre pues Con todos los respetos Siempre ¿No? Pero se da cuenta Pues que el Salón del Comité Granada Tiene una exposición en la calle Y alguna exposición en sala El Salón del Comité de Barcelona Plantea cinco exposiciones Y nosotros Hombre pues Hacemos un esfuerzo Pues para llevar a cabo Pues en este caso Pues cuarenta ¿No? Y en todo el archipiélago Con el esfuerzo Que eso Que eso supone ¿No? Y bueno En base a lo que ha ido diciendo También Chris Solo un poco Y espero que ahora Como decía ella Antes de que cada vez Que las nombro Se me corta Se corta Sí ¿No? No se corte la conexión Una de las cosas Que vamos a anunciar Y que ya la podemos Ir adelantando Para esta nueva edición De Santa Cruz Comic 2023 Es que Bueno Que la gala Corazón de Oro Se va A realizar Dentro del marco Del Salón del Comic Continúa Organizándolo A la gente Que lo organiza Pero se hace Dentro del marco Del Salón del Comic En el teatro En el teatro Guimera Sí hemos llegado Hemos empezado A una cosa Que yo creo que es fundamental Que es establecer Sinergias con Con las personas Que hacen Otros eventos En la isla Y creo que es una cosa Que va a repercutir Positivamente Yo creo que es el momento Para Como hemos tenido Este momento Tan capo Pero Es lo que estoy diciendo O sea El futuro Está en el K-pop O sea Parece una tontería Pero Es real Es real Es real Yo estoy completamente De acuerdo Con ustedes Verónica Lo que decíamos antes Barcelona Madrid Valencia Tecnocon ¿Con cuál te quedas? A ver Realmente No creo que pueda elegir Uno Que yo diga Este es el evento Y punto ¿Sabes? Sino que Van cambiando Y tal y cual A mí me gusta ir a todos Honestamente Obviamente Los que me quedan aquí En casa Yo los agradezco un montón Porque son los que Menos inversión Suponen Obviamente O sea A ver Las cosas Como dije yo Claro O sea Yo dije Hay que facilitarte Las cosas Para aguantar Tú no puedes Coger E irte Con la misma A la otra Punto del mundo A exponer En los ángeles Y luego Vuelves pobre ¿Sabes? Entonces tú dices Escúchale Que tengo un evento Bueno Que me quede aquí Bajando a la calle Pues me apunto Y voy Y vendo mis cosas ¿Sabes? Entonces Obviamente Yo tengo mucho cariño Y o sea Las Japan Y tal y cual Y yo siempre me apunto Y siempre voy Y hago lo posible Por estar en las Máximas En el canal El máximo posible Pero los eventos de aquí Siempre les tengo un cariño especial Porque digo Mira Para algo que se hace aquí Además puedes hablar Con la gente de aquí Que tapó Y hay tal Que no son pocos Y eso me sorprende también Les tengo un cariño especial Los eventos canarios Oye No lo habíamos leído antes Pero nos lo dice por aquí Carolina Victoria Garrido Excelente profesional Felicidades Vero Ay muchas gracias Carolina Que no poca cosa Gracias Gracias Pero yo me imagino Que estas muestras de cariño No solo en este Momento virtual Que también es Casi que normal Sino que también Que ocurran Durante la Durante la celebración De eventos Es un chute ¿No? De energía Claro O sea Tú Tú estás ahí Y la gente llega Y te dice En plan Que han visto por Instagram Todo el proceso A lo mejor De una ilustración O que llevan esperando A que tú saques Esa lámina Durante mucho tiempo Y luego los ves emocionados Y se emocionan contigo Y la verdad Que eso Como decís tú Recarga ¿Sabes? Y ayuda ¿No? A estar ahí Todas esas horas de evento Porque no son pocas Y eso hace que ¿Sabes? Cuando Sobre todo Mira por ejemplo Cris y yo estamos en los eventos Y hay veces Pues que hay gente Y estamos así Y decimos Dios mío El que pasa en las horas Ya Y tal Pero Pero en los eventos En los que De repente empieza a llegar Un montón de gente O en las horas así Puntas y tal Empieza a animarse a aquello Y enseguida vienes a ver Y dices Ay ya está Llegamos al final ¿Sabes? Porque el estar hablando Con la gente Y tal Te ayuda a Pues eso A llegar al final Con energía Y sin estar pensando Oye Que duro estar aquí 12 horas de pie Y tal Entonces El refuerzo de la gente Siempre es positivo Y además también Muchos te dicen Oye pues yo quiero Que saques láminas De esto o del otro Y tú vas pues Tomando notas Y vas viendo también De lo que les gusta Y hablas con ellos Pues al final De cosas que les gustan a ambos Entonces es una conversación Muy positiva Y muy agradable Siempre Sí Me imagino que también Es ponerle cara A mucha gente Con la que también hablas Básicamente por internet Sí Exacto También me pasa O sea Hay muchos que me llegan Y dicen Mira que hablamos el otro día Que no sé qué No sé cuánto Y yo me quedo como Espérate De quién eran ¿Sabes? Porque A ver No de mal Sino simplemente Que claro Tienen el nombre de usuario Que a lo mejor es Cualquier cosa Y una foto Pues de un anime Y tú dices ¿Quién es? Y entonces me dicen Soy no sé quién Y entonces tú dices Ah ok Y entonces ya le pones la cara Y entonces ya se vuelve Vas un paso más allá ¿No? En la relación con la gente Que ya no es tanto Pues mensajes de Instagram Que ves de vez en cuando Y ya está Sino algo más Más físico Más real Dice aquí Crisol Algo que me imagino Que tiene que ser muy bonito Verónica Cuando nos dicen Que han viajado De Valencia a Madrid A comprarnos Porque han visto El proceso de una print En las historias Sí, sí O sea Eso ha pasado O sea Parece surrealista Pero es verdad O sea Muchas veces Nos hemos encontrado A personas Que vienen Y nos dicen En plan Mira es que vine a la Japán Solo por ustedes O es que me interesaba Muchísimo comprar esta print Y entonces Entre las prioridades Estaban ustedes Y he venido Pues eso Me he pegado El viaje De Madrid Y tal y cual Entonces tú dices Oye pues Esas cosas Te quedan Tú las valoras Al final Y dices Qué fuerte Que alguien quiera Moverse tanto Como para hacer un viaje ¿No? Como para ir a ver Tu stand Y tus cosas O porque quieren conocerte Porque hemos hablado Por Instagram Y tal Y vienen ahí A saludarte Y eso O sea Hay mucha gente Que lo ha hecho Y me ha sorprendido Siempre Con el paso de los años O sea Es algo que no No deja alegrarme Y sorprenderme ¿Pero te ves toda la vida Haciendo esto? Ay yo ¿O te gustaría Explorar otras Otras vertientes profesionales? A ver A día de hoy En plan La persona que soy yo Hoy Le gustaría hacer esto Toda la vida O sea Yo no sé Cómo será A lo mejor Entre 10-15 años Amor ya He cambiado Toda mi cabeza No sé Pero a día de hoy Yo diría que sí O sea Y poder mantener Eso del negocio Que tengo Siempre irá cambiando Porque los tiempos Cambian Y como bueno No se sabe Cómo será De aquí a unos años O cómo serán los eventos O cómo serán las tiendas online Pero si puedo seguir Dedicándome a esto Yo lo agradecería Porque es lo que siempre He querido hacer La verdad Pero como lleva Tu chico Tanto viaje Pues la verdad Es que el pobre A veces se queda como Ya me vas a abandonar Otra vez Y yo en plan Lo siento Adri Pero es que hay que viajar Hay que pagar autónomo Hay que trabajar ¿Sabes? Y él lo mismo Se sube a la laguna A su tienda Pero es que yo Claro, yo estoy aquí un mes Pero después Ese mes Al final del mes Tengo que ir al evento Y vuelvo Y así Pero tú corrisas Si me equivoco Pero yo que A veces por trabajo También tengo que viajar mucho Este tipo de vida En los negocios Se ve como la cara bonita Pero engancha y agota Como a partes iguales ¿Sabes? Lo pregunto precisamente Porque a mí me ocurrió Y te he insistido en eso Porque a mí me ocurrió Que el año pasado El 2022 Lo voy a recordar Como el año que yo acabé Exausto En todos los sentidos ¿No? Y precisamente Una de las cosas Que me pasó factura No fue solo trabajar mucho Sino también viajar mucho ¿No? Por trabajo precisamente Sí, sí Y es que te digo Yo acabo muy muy cansada Después de cada viaje Y tengo que recuperarme Por lo menos Uno o dos días ¿Sabes? Porque no es lo mismo Que tú te vayas de viaje De vacaciones Yo que sé A cualquier lado ¿No? Y tú vuelves y dices Bueno, está bien Estoy bien Pero es que cuando tú vas Con aquellas maletas A los viajes Y tienes que montártela Están tú sola Y gestionar todo Ver que no te falte nada Que no se te quede nada Que no se liga la cosa Ni nada O sea Eso agota mucho O sea Y es un proceso difícil ¿Sabes? Que por eso también Hay que pensárselo un poco Cuando vas a decir Bueno, pues me monto un avión Y me voy a un evento Y tal y cual Que sí, que se puede hacer Y tal Pero hay una serie de factores Que hay que tener en cuenta Y que te vas a cansar Y vas a volver agotada No vas a ser persona En la siguiente semana Pero eso Pues bueno Es parte del encanto Y del trabajo de esto Pero sí Es una realidad que está ahí Pero a uno que también Le gusta el postureo Es verdad que está muy bonito Subir la fotografía Desde la Claro Desde la ventanilla del avión Pero a veces no se ve Todo lo que hay detrás Exacto O sea Es que hay mucho O sea Real que Cristóbal y yo Más de una vez A lo mejor hemos acabado llorando Después de montar un stand Porque no nos ha dado tiempo O se nos han quedado cosas O yo qué sé O sea Decimos Nos falta un montón Para hacer para el día siguiente Y como vamos a hacer O no me han llegado los llaveros Y qué hago O sea Y hemos acabado llorando Literalmente Y son cosas que no se ven Pero están ahí Y bueno Son cosas que hacen O sea Te van dando como Carrera en esto Y ya tú sabes Que para la próxima Tienes que estar pendiente de eso O llevar menos cosas O organizar mejor el tiempo Para montar O ir un día Un día antes incluso De lo que ibas Para tener más tiempo A hacer todos Son cosas que Van ayudando A que crezcas Y a que te organizes Mejor siempre Pero sí, sí Eso pasa Vaya Vero Tú como De la misma forma Que ocurre con Stray Kids También estás planeando O bueno Lo que te gustaría ahora Es ir por Europa ¿No? Sí Claro O sea Yo llevo tiempo Diciendo que quiero ir Por ejemplo A la Docomi O a la Japan Expo De París Y la verdad Que es algo Es como una meta Que tengo ahí En plan de No sé en qué año No sé cómo Pero yo sé De gente Que ha ido de aquí O que quieren ir Y digo Se puede Tengo que ver Cómo lo gestiono Pero es algo Que tengo presente Sí Y que me gustaría Expandir el horizonte En ese sentido Porque además Europa no es España A nivel de ventas O sea Yo lo siento Pero aquí en España Estamos muy mal Porque no Obviamente se nota Que en plan Que aquí los sueldos Son muy bajos Y que la gente No se da como el lujo ¿No? De comprar tanto Yo que sé Arte Y eso Sino que En Europa Es otro rollo En Europa La gente que va Dicen que ganan Muchísimo dinero Y que lo hacen Se mueve mucho Lo que haces Y tal Y tú dices Oye pues A lo mejor renta A lo mejor Yo que sé No te vas a tantos eventos En España Pero te vas Y te vas a una Y te da Para seis meses ¿Sabes? Hay autores aquí Canarias Que me han contado Precisamente eso Que ellos lo que hacen Es planificar Cuatro, cinco, seis Eventos al año De los que tienen Mucha, mucha rentabilidad Y con eso Viven de sobra Es que es eso O sea Eso es como Mi meta ¿No? Y obviamente Es como Poco a poco Tratar de llegar a eso ¿Sabes? Porque Está bien ir a los eventos De aquí Y tal Pero eso es un agotamiento Y que a lo mejor No te cuadran O son demasiados eventos Y no puedes producir en medio Entonces tienes como Que ir poco a poco Ir como reduciendo E ir a los importantes O a los que más afluencia Van teniendo Entonces hay que ir haciendo Pues escriba Y si puedes expandirte Pues mucho mejor Verónica Estamos llegando al final Tres años Lo decíamos al comienzo De la charla Tres años Sí De cuando inauguramos Ilustradoras e ilustradas Aproximadamente Encuentros con autoras Perdón Aproximadamente Lo inauguramos contigo Hoy estamos repitiendo De nuevo una conversación Junto a ti Teníamos ganas Te lo tengo que reconocer De que ya De que ya llegaste ese momento ¿Cómo resumirías En una frase Dejándonos un titular ¿Cómo ha cambiado Tu carrera Desde Esa Verónica De hace tres años A esa Verónica De ahora ¿O qué le dirías tú A esa Verónica De hace tres años? Sí Yo creo que es más fácil ¿No? Decirlo ¿De qué le dirías? Porque es que Una frase es que Es que ha pasado Tantas cosas Han cambiado tantas cosas Que es como Wow What a ride ¿Sabes? Entonces yo Lo que le diría A la Verónica Que está empezando Es como que No tengas miedo Va a ir bien Va a salir bien Tienes que estar ahí Pendiente y constante Pero No tengas miedo Que de todo se sale Y Y que eso Que se anime Y persiga ese sueño Y que No sé O sea Que siga con la ilusión Con la que empezó Porque aquí estoy ¿Sabes? Y sigo igual Que Cuando empecé Bueno pues Muchísimas gracias Ha sido un placer Tenerte aquí En este Encuentros con Autoras De la sesión De 2023 Estamos diciendo Que 2024 Seguramente volvamos Pero con un formato Distinto Ya lo iremos Adelantando Un formato quizá Mucho más presencial Que el que estamos Haciendo ahora Y espero también Que podamos volver Con esas ilustradoras E ilustradas De la forma que sea De la forma que sea Porque es un proyecto Que tiene que Que continuar Darles las gracias A todas las personas Que han estado con nosotros Al otro lado Crisol Crowley La tienes por aquí Para animar Bolas, bautas y comuniones Un poco así Ella es así Nos ha montado Una animación Gratuita En el foro Que yo no había visto Desde hace Desde hace tiempo Y además de eso Encima Es una excelente Ilustradora Así que lo tenemos Todo En el mismo En el mismo pack Así que es una alegría A todas las personas Que han estado ahí Alicia Borjola A todas las personas Que se han pasado Por aquí A saludar A reconocer El talento De Verónica Y por supuesto A ti Verónica Gracias por dedicarme Esta hora Porque ya te lo decía Cuando te contacté Por teléfono Hace una semana Que éramos conscientes Del poco tiempo Que tienes Y que sería un honor Para nosotros Que estuvieras aquí Entendiendo Que existía posibilidad Que no estuvieras Por todo lo que tienes Que trabajar Pero que gracias Por hacernos Ese hueco Y compartir Este rato Con nosotros Muchas gracias A ustedes Por invitarme Y por tenerme Siempre tan presente Siempre como que estoy Partícipe En las cosas Que ustedes hacen Y yo lo agradezco Que me tengan Tan en cuenta Y eso Siempre intento Buscar un ratito Un huequito Para estas cosas Y también Para agradecer Que me haya tenido Tan presente Durante tanto tiempo Te lo he dicho Muchas veces Que tú eres Una de esas personas Que eres embajadora De la fundación Un poco así Para mí no para mal No hay broma Sí Cristal siempre le hace gracia Porque Tú sabes que siempre Me sacan en los programas En las cámaras O sea yo no sé Que mantengo Para estas cosas Y Cristal me dice Tú es que creo que eres La cara pública De todas estas cosas Eres la imagen Y es verdad Es cierto Un poco así Y yo encantada Porque a mí me gustan Estas cosas Es muy chauzera Ya me ves Pero es eso Que me hace gracia No De hecho Hoy estaba Preparando la memoria De la fundación Que cada 15 tiempo Hay cara pública De la isla Dice Cristal Pues es que sí Y estaba revisando Las fotografías De la primera edición De Ilustradora Ilustradas Cuando íbamos Con mascarilla Ay Dios Qué fuerte Madre mía Y ahí estás tú En la fotografía En la presentación Con Beatriz Barrera Y con Camila Pomares Con la Junta de la La Junta de Igualdad De la Diputación del Común Y con Camila Pomares La comisaria De esta fundación No te pierdas No, no, no Mis padres siempre dicen Pero venga Tú siempre apareces Las fotos Al lado de los políticos Y yo Es que me toca Yo no sé Yo siempre estoy aquí No sé cómo lo hago Pero ahí estoy Es parte de todo esto Verónica Pues espero que esto Se traduzca En que en un futuro No muy lejano Pues volvamos a Encontrar los caminos Tu camino Con el de la fundación Y sigamos haciendo Cosas Cosas juntos Ha sido un placer Tenerte por aquí Muchas gracias Vero Igual Encantado También de estar aquí Y nada Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.